Nicolás, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en el estudio del Centro Radial Televisivo y Periodístico de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, con un reconocido dirigente, con Gonzalo Álvarez Maldonado, dirigente de Coninagro. También no necesita mucha presentación, ya que es integrante de Cooperativa La Ganadera también. ¿Por qué estamos con él? Porque se hizo una reunión muy importante con el flamante ministro de Economía, Sergio Massa. También participó el secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bailo, que fueron a Coninagro. Pero el tema, lo que a veces necesita el campo, es más allá del buen clima, del diálogo, son respuestas. Y vamos a preguntárselo directamente a nuestro entrevistado. Gonzalo, mucho gusto. No, un gusto es mío y poder reinaugurar esta, reinaugurar porque estuve en su inauguración, este hermoso centro multimedia que tiene la ciudad de Paraná, gracias a los Crespenses, así que felicitaciones al caso, realmente da gusto venir. Y bueno, decirle que en esta semana fue muy activa para Coninagro de dos puntos de vista. Hubo un congreso de jóvenes que anualmente se realiza la bolsa de cereales, más de 100 jóvenes cooperativistas de todo el país se reunió. Y el día martes en la Universidad Católica Argentina se hizo el Congreso Internacional de Cooperativismo, donde estuvo el embajador de Uruguay, personalidades. En ambas ocasiones estuvo José Bailo, haciendo la apertura de ambos congresos. José Bailo, debido a la afinidad que tenemos como entrerriano, se vio muy bien halagado. Y ahí, bueno, concertamos un almuerzo para el día miércoles, donde estuvo presente, junto con Contigiani, con Nemes, con Solmi, los subsecretarios, y bueno, hablar de todos estos temas. Había ya una posibilidad de que podía tener esta visita que fue sorpresiva, entre comillas. Bueno, en la previa, justamente, como dice usted, esta designación primero de Massa y después de Bailo, dio cierto aire y fue bien recibida. Me imagino que ahora lo que se esperan también son ciertas medidas que acompañen ese buen aire que hubo al principio. Sí, efectivamente. Massa llegó después de haber estado reunido con la cadena agroalimentaria, con Don Bolini, donde también la cadena agroalimentaria, su preocupación. Bueno, hablaron sobre alimentos, el precio del alimento, el futuro de lo mismo. Y nosotros, bueno, la agenda agropecuaria, que es de siempre la preocupación y gran preocupación por una situación del sector agropecuario, que yo siempre lo digo como muletilla, pero es la realidad que la historia argentina tiene. El campo en las crisis sociales, política y económica del país se salió siempre con el primer elabón que es el campo, después la cadena agroalimentaria, la agroindustria, etc. Y no va a dejar de ser de la misma forma. Decirle que se le planteó primero a Bailo y después cuando estuvimos con Massa, que uno de sus secretarios traviesamente iba tomando nota y ya llegó interiorizado a través de los medios tecnológicos. Creo que debe ser el WhatsApp, estaba interiorizado. Así que la preocupación del tipo de cambio, que realmente nosotros nos agobia. Nosotros estamos vendiendo por el tipo de cambio oficial, menos retención. En el caso de la soja, para que tengan en cuenta, 130 y pico de pesos, menos de 30 da un dólar de 90 pesos. Este, un 10,5 en otros alimentos y en la carne también. Así que lo que necesitamos es previsibilidad. El campo está realmente ansioso de saber, certeza. La producción agrícola son de seis meses. La producción ganadera lleva dos años y medio, tres años de un ternero de que nace hasta que es faenado para consumo interno de exportación. Así que esas inquietudes se le dieron al ministro. Realmente él, la predisposición que dijo que la antinomia gobierno-campo tenía que terminar, nosotros dijimos, bueno, que también el responsable... Ese es un punto que hace tiempo reclamaban, años, ¿no? Sí, pero nosotros le dijimos que para eso tiene que, bueno, justamente alguna ala del gobierno tiene que también reconocer que el campo son de pequeños mayoritariamente y medianos productores y que lo que es la oligarquía vacuna y los grandes latifundios se terminaron hace muchísimo tiempo. Así que empezamos a hablar. A mí me tocó en especial el tema al que yo amo y quiero, que es el tema carne, tanto para consumo interno como exportación, haciéndole conocer que más del 80% de lo que producimos se consume internamente, que el 20%, 25% es el que exportamos, que tenemos ese país asiático de China que demanda alimento y no solo la carne, demanda todos los alimentos que tenemos que terriblemente por esta guerra que está ocurriendo en Ucrania, Europa no está preparada para poder abastecer todo lo que tiene que abastecer y Estados Unidos tampoco, necesitamos en ese aspecto solo, pero unidos a los países del Mercosur, estoy hablando de Brasil, Uruguay, Paraguay, ser el pulmón de esta circunstancia, de esta emergencia agroalimentaria que va a haber a nivel mundial. Y nosotros no podemos dejar de estar presentes, no solo por la solidaridad con los países que van a tener la falta de alimentos, sino porque fundamentalmente la Argentina necesita despegar de este achatamiento de dirigencia que hemos tenido del pasado hasta ahora. Así que ellos por lo pronto tomaron nota de estos pedidos, ¿hicieron alguna propuesta o contrapropuesta también a esto? Concretamente dentro de esos temas fue el tema carne, el tema soja, el dólar soja, que realmente es inviable. Bahí lo reconoció, ¿no? Sí, reconoció, algo van a tener que hacer, y no en mucho tiempo, tiene que ser en corto tiempo porque ellos necesitan las divisas y nosotros necesitamos previsibilidad. En meses nomás ya estamos sembrando la soja, en el mes que viene la soja de primera, y después la de segunda, el maíz, el sorgo, así que creemos que va a tener que haber respuesta. Pero además dijo, bueno, con respecto al combustible, le dimos el camino, mire, combustible estamos importando millonadas de dólares y gastando las divisas en combustible y en energía. Señor, tenemos el biocombustible, lo tenemos acá. Reconoció y creo que ya tomaba ese día, ayer la medida, si no será hoy, mañana, pero bueno, el corte de biocombustible va a estar para que quede por lo menos, ya que nos falta el combustible, queden en la Argentina los recursos económicos. Eso inmediatamente quedó en ese impasco en lo que nos referimos concretamente al tema carne, al tema cereales, también está preocupado por lo que los convenios realizados con el fondo, nosotros dijimos que tienen las deudas, hay que honrarlas, pero fundamentalmente buscar de una forma de que también podamos pagarlas. Y yo le digo que más de dos horas o dos horas y media tomó nota. Mucho tiempo, ¿no? Para un funcionario. Sí, digamos él cuando era diputado y anteriormente había ido dos o tres veces a interiorizarse del sector agropecuario y fundamentalmente cooperativo. Ustedes saben que el sector cooperativo no es solo el pequeño productor, la comercialización es la industria, nosotros tenemos molinos salineros como el caso de Ramírez, la ganadera, la agrícola de Crepo están ahí presentes, la Asociación de Cooperativa Argentina, fábrica de alimentos balanceados, hacemos el biodiesel también lo estamos produciendo, es decir, tratamos de ir acortando los elabones que realmente tenemos que acortar para que, bueno, desde el productor al consumidor se agoten menos elabones. Por supuesto. ¿Y quedaron por ahí en un nuevo encuentro? ¿Hay una fecha para encontrarse otra vez? Yo quiero decirle que el contacto, gracias a Dios, es directo últimamente, no estamos llamando, estamos hablando. Bueno, eso es un avance por lo menos, ¿no? Es algo que no se venía produciendo anteriormente. Sí, efectivamente y realmente se está cumpliendo, así que esperemos que de acá con las cuatro entidades podamos ir cerrando lo que son los caminos de la producción, el trabajo y la industria. Por supuesto, porque uno siempre dice, usted hablaba mucho de previsibilidad, algo, una palabra clave para el campo, porque, no sé, tener un animal, producir soja, trigo, leche, no es como fabricar un caramelo o un alfajor, necesita su tiempo, ¿no? No es de un momento para el otro. Y eso tiene que ser acompañado, por un lado, de las políticas, que es lo que se está hablando, y también la parte climática, ¿no? Otra cuestión que preocupa, ahora justo está lloviendo, pero, bueno, la sequía también está preocupando, y son dos factores, ¿no? Si no acompaña la parte climática, que no podemos hacer mucho, y tampoco la política, estamos complicados. Sí, en el interior del país se conoce más lo que el campo, la productividad. En las grandes urbes, en la sociedad urbana, no tanto. Se cree que se hable de heladero y ahí sale un saco de leche. La leche sale de la vaca. Es decir, la carne igual, no del freezer. Así que, bueno, eso es un poco que tenemos que concientizar a una sociedad urbana, que tenemos que hacer el esfuerzo entre todos. Le damos la tranquilidad que podemos producir, pero que también nos dejen la competitividad para poder seguir produciendo. Cosa que hoy, con este dólar achatado que tenemos, y como decía anteriormente, ese dólar oficial, que es solo para lo que producimos, no es competitivo. Bueno, buscar realmente el mejor camino para que la sociedad tampoco tenga el sufrimiento y los avatares que hoy nos da la economía. Bueno, bien. Si bien, entonces, faltan algunas medidas concretas, el camino al diálogo está abierto y parece dar la sensación, ¿no?, que vamos por buen camino, por ahora al menos. Sí, yo creo que sí, que estamos esperando la respuesta del gobierno. Creo que no se deben demorar. Creo que también se tiene que hablar con el resto de la cadena y de las otras entidades, pero pensamos muy similares. Es decir, podemos tener distintos nacimientos, pero nuestro objetivo y fin común es el del trabajo, la producción y el bien común, no solo de la sociedad agropecuaria, sino de toda la sociedad. Así que esperemos que tenga el reflejo que tiene que tener. El mismo dijo que no iba a dar esta información, así que terminó la reunión y fue José Bailo el que hizo los anuncios. Sí, él se tomó el auto y se fue al Ministerio de Economía. Esperemos que, bueno, que el equipo que está formando y que ha formado le resulte y, bueno, que sea para el bienestar de todos. Y por último, hablaron también de lo que es el presidente de Cristina, ¿les transmitieron algún mensaje de ellos o simplemente se centró en su cartera, en la parte económica? No, 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 si hablamos de presidente, fundamentalmente fue con el tema del caso Vicentín. Vicentín que tuvo, lamentablemente, por manejo no muy bueno de su propia firma anterior, hoy está casi en convocatoria. Dos empresas y la Asociación de Cooperativa Argentina están dispuestas a hacerse cargo del endeudamiento que tiene y ponerla en marcha, pero, bueno, se necesita la voluntad política. Bueno, se necesita la voluntad política en todo de esto, es decir, lo que le dijimos nosotros concretamente, hay cuestiones que son económicas, lo que le estamos haciendo a nosotros son propuestas, necesitamos de la respuesta, pero fundamentalmente las decisiones políticas del Estado Nacional, del ministro, del presidente y de su funcionario por el bienestar. Nosotros fuimos, y concretamente con propuesta, no con protesta, así que con esa propuesta ahora estamos esperando la devolución. Gonzalo Álvarez Maldonado, muchas gracias por su visita. No, el agradecido soy yo de dar una oportunidad y nuevamente felicitaciones a todo el grupo de multimedia de Canal 6. Gracias. Nicolás, adelante en estudios de la ciudad de Crespo. Gracias.